Buenas a todos y todas, hoy les voy a hablar de Kahoot y no voy a ser tan breve como otras veces porque es súper potente Kahoot y hay muchas cosas que se pueden hacer con él. Vamos a hablar de sus puntos fuertes, de qué cosas podemos hacer, cómo usarlos con nuestros alumnos, puede ser en el aula o en bíferido con los challenge y también podremos ver alternativas. Pero vamos a ver un poco más de Kahoot y cómo funciona esto. Vamos allá. Bueno, lo primero es poner Kahoot. Si pongo Kahoot en el navegador, hay dos resultados. Uno es para jugar directamente cuando lo usan los alumnos y yo les doy un pin y el otro es kahoot.com o create kahoot para entrar como un profe o como un alumno y crear un kahoot. Aquí me lobo y escojo o creo el usuario y escojo con qué cuenta quiero entrar. La primera vez tendré que decir, bueno, cuando entro tengo que decirle si quiero pagar o no quiero pagar. Y aquí yo comprobaré con qué cuenta he entrado. En este caso yo he entrado con la que me interesa porque tengo varias, así que realizaría un sign out y me lo haría con la que a mí me interesa. Muy bien, ya estamos dentro. Aquí, a lo que vamos, bueno, otra vez el continue for free, aquí a la izquierda. Bueno, aquí yo tengo para buscar kahoots ya hechos y utilizarlos. Ahora veremos cómo. Entonces en el menú de discover yo buscaré kahoots ya creados y los que vaya creando o vaya poniendo en mi usuario los veré aquí en kahoots. Bueno, voy a buscar un kahoot cualquiera. Por ejemplo, sobre animales. Bueno, si busco animales hay 147.000. Si busco algo más específico, pues por ejemplo animales invertebrados, pues ya hay menos. Aquí puedo ver qué kahoots se me ofrecen, que son muchos. Puedo seguir filtrando por distintos criterios o por idiomas. Y aquí veo las veces que se han jugado. Este se ha jugado 1.800 veces. Si hago clic, puedo ver qué pinta tiene. Y si me interesa lo puedo utilizar. Aquí puedo ver las respuestas directamente. Aquí veo que no tiene imágenes, pero bueno, puede ser que me interese. Si me interesa, puedo probarlo directamente o utilizarlo. O puedo duplicarlo para tenerlo en mi usuario. Y aquí lo veo ya en mis kahoots. En la pestaña de kahoots, no en la de discover. Aquí una vez que lo tengo duplicado, yo lo puedo editar. Lo primero que suelo hacer es cambiar el título y quitarlo de duplicado. Le puedo poner las etiquetas. Puedo decidir que sea visible para todos o no. Especialmente útil para el resto de profes. Y aquí puedo ir editando cada una de las preguntas. Muy sencillito. Si una pregunta no me gusta o no está en mi temario, pues la voy a eliminar. Delete. Que una pregunta no me parece que esté bien formulada, pues la puedo editar. Me vengo a cualquiera de las respuestas y la edito. También le puedo añadir imágenes por aquí. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues puedo eliminar lo que no me interese, crear nuevas preguntas, añadir. Muy sencillito. Un quiz. Y aquí está, con sus cuatro respuestas posibles. Puedo marcar varias como verdaderas o no, como habitualmente. Esto es muy sencillito. Y también tengo un question bank. Puedo añadir preguntas de otros kahoots que ya estén creadas. Imaginemos que a mí me gustaría encontrar una pregunta sobre lombrices. Pues si pongo lombrices aquí, me salen 12 preguntas ya creadas. Y la podría añadir fácilmente a mi kahoot. Con lo cual es muy sencillo ir haciendo kahoots a partir de distintas preguntas de otros kahoots. Esta opción antes no estaba disponible. También puedo importarlo de una hoja de cálculo. Esto ya es para usuarios más avanzados, pero puede ser muy interesante. Porque te descargas esta hoja de cálculo, el template. Lo editas a tu gusto. Le vas poniendo aquí las distintas preguntas. Con sus respuestas. Cuál es la correcta y demás. Y luego lo importas. Y de golpe y porrazo te creas un cuestionario mucho más rápido. Ahora ya lo importaría aquí. Le diría cuál es el que he creado. Y listo. O sea que esto es muy interesante a la hora de editar los kahoots y mejorarlos. Bueno, por aquí hay más opciones. Echen un vistazo el tiempo, los puntos. Añadir un vídeo. Done. Una vez que... Claro, me dice, mira que aquí hay una que no has puesto nada. Vale, pues le digo que mantenga los cambios o lo arreglo. Bueno, voy a mantener los cambios que este es un kahoot de prueba. Una vez que lo tenga creado, ya lo puedo jugar. Lo puedo jugar en tiempo real. Host Live. Dándole al Play primero. Y facilitando el ping a los que yo quiera. Lo puedo utilizar en modo clásico o equipo. En clásico es más sencillo porque solo hay que poner el nombre. En Team hay que poner primero el nombre del equipo y luego el nombre de la gente que está en ese equipo. Y aquí ya tengo mi kahoot creado. Y este ping yo se lo facilito. Ese es el ping. El ping que yo le facilito a mi alumnado para que puedan entrar. Esto es cuando es en tiempo real. Vale, pero podemos poner el kahoot para que se juegue en diferido. Así que me vuelvo al kahoot. Y aquí. En Play. Esto lo puedo cerrar. Salir. Aquí en Play le diré Create Challenge. Y esto lo podré poner disponible hasta que yo quiera. Puedo poner un timer o no en las respuestas. Y que las desordene o no. Y crearlo. Y este kahoot lo irán jugando en remoto cuando ellos quieran. Cuando yo les pasaré este link. Esto lo copiaré o lo pondré en mi Classroom. Tengo un tutorial por ahí. Y con esto ya se lo facilitaría al alumnado. Para que pudiesen jugarlo. Aquí estaría. Esto es lo que recibiría el alumno. Pondría aquí su nombre. Alumno. Bla, 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 bla. Ok, go. Y empezaría a jugarlo en diferido. Lo puedo hacer desde una tableta o desde el ordenador. Eso también es una versión nueva. Antes no permitían hacer los Challenges en diferido en el ordenador. Ahora sí. Maravilloso el kahoot. Ahí está. La pregunta. Oh, he fallado. Muy bien. Voy a darle a Next y voy a cerrarlo. Ahí me voy a poner la puntuación y demás. Aquí ya salgo. Y listo. Ya está creado el Challenge. Si ahora yo vuelvo a Kahoot. Veré que aquí, en este kahoot, tengo un Challenge creado. Lo puedo ver. Cuando le doy aquí, al kahoot, lo veo aquí. Y veo el Challenge que termina en 10 días. Y ya veo que ya ha contestado un alumno. Esto por un lado. Aquí está. ¿Dónde puedo ver los resultados de ese Challenge? Aquí en Reports. En Reports. Y aquí me voy descargando los resultados. Y me descarga una Excel. Súper potente. Que puedo descargar siempre en Kahoot. Después de utilizar un Kahoot en directo o en diferido. Y tengo ahí todas las respuestas que he ido recibiendo del alumnado. Le había puesto de nombre alumno. Este es el que solo respondió a la primera pregunta y demás. Aquí les puedo enseñar otros Reports para que vean cómo se ven al final. Venga, aquí tienen otro Report. Y aquí sí que se ve ya perfectamente cuántos jugadores hubo. Cuántas preguntas se hicieron. El porcentaje de respuestas. Aquí puedo ir viendo las puntuaciones finales. Puedo ir viendo el sumario del Kahoot. O sea, los resúmenes de todas las preguntas y todos los participantes. O ir una por una. Es muy, muy potente. Con lo cual los Reports de Kahoot se los recomiendo encarecidamente. Aquí está, en la zona de Reports. ¿Cómo se puede emplear un Kahoot? Pues miren, se puede emplear de muchas maneras. Es decir, se puede emplear al final, después de haber aprendido algo para comprobar el aprendizaje. Pero también se puede utilizar para aprender con él. Es decir, se utiliza una primera vez. Y con eso el alumnado busca la información. Y luego se repite. Se hace una segunda vez. Y se va viendo cómo van aprendiendo. También aquí se puede hacer que no le pongamos un timer a las preguntas. O lo pongamos muy amplio. Y hay que ir buscando la información durante las respuestas al Kahoot. Por aquí ya hemos visto sus puntos fuertes. Y ya les he contado más o menos. Lo más importante es que a los alumnos les encanta. Y aprenden un montón. Y alternativas. Bueno, pues hay muchas. Una alternativa es Quizzit. Estamos bien concebidos para alumnos un poco más mayores. Pero lo bueno de Quizzit es que no tiene límite de longitud ni en las preguntas ni en las respuestas. Y en eso Kahoot a veces está un poco limitado. Pues lo dicho, les animo a que utilicen Kahoot. Vean, yo tengo un montón de ellos. Y los he utilizado un montón. La experiencia con esta aplicación ha sido muy muy buena. Así que les recomiendo que los prueben. Pueden buscar, si quieren, en Discover. Pueden buscar mi usuario, el maestro de Tecno. Y verán un montón de Kahoot que yo ya tengo publicados. Pero es que hay tantísimos en las bases de datos. Que pueden buscar libremente lo que ustedes necesiten. Y seguro que lo encuentran o rápidamente lo retocan y lo hacen suyo. Y practiquen con ustedes mismos. Se lo pueden poner a ustedes y jugarlo desde un móvil o desde una tableta. O desde otro navegador. Ponerlo en Chrome y jugarlo desde Mozilla. Y así van viendo, experimentando el lado del profe y el lado del alumno. Pues espero que les haya gustado mucho. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!